No, señor Kenny. Parece haber perdido a su compañera. Dijo que verte una vez basta. Qué oportuno. Me estaba cansando ya del trato moderado. Vamos a jugar a un juego al estilo Sanadana. No, no, no. No, me estabais esperando. Siguiente. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Vale, creo que sé cómo funciona. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mi cuerpo! ¡Nierda! ¡Gracias! 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 ¿Otro más? ¡Os estáis convirtiendo! ¡Es inútil! ¡Gracias con munición! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Siguiente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dene! ¡No voy a poder! ¡No voy a la bildna! ¡S暖 brevemente! ¡Mirrda! ¡No puedes ni qué Legal! ¡Mierda! ¡Gracias! 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 ¡Dame un respiro! ¡Gracias! 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 ¡Un cañón! ¡Ojalá funcione! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.